Gracias queridos amigos por continuar con nosotros y claro, como hemos hablado de la papa, del cultivo de la papa, de la calidad de la papa, tenemos que hablar cómo se cocina la papa y para ello están aquí los expertos, dos chefs, uno peruano Alejandro Vidal Echegaray y por otro lado tenemos a un ecuatoriano Dimitri Hidalgo, los dos viven en Quito, los dos trabajan aquí, el uno que además es arquitecto, urbanista y también chef, tiene un restaurante que se llama Parrillas Columbos, no le voy a cobrar la cuña pero se lo estoy diciendo y Dimitri trabaja en la Universidad de las Américas, la UDLA, es decano de la Escuela de Gastronomía de la UDLA y ha hecho maestrías en pedagogía profesional en Cuba, es licenciado de Administración de Empresas Hoteleras, tiene cursos de alta cocina francesa, en fin, unos currículos excelentes. Señores, bienvenidos a este programa, Alfredo y Dimitri. Vamos a empezar con usted Dimitri, ¿qué es para usted la papa en su cocina? Bueno, la papa es parte fundamental, es una guarnición que ha sido milenaria dentro de nuestros ancestros, pues la papa es parte fundamental, sea entrada o primero un amuse bus, como se denomina ahora técnicamente, los bocaditos que se sirven antes, entonces luego una sopa. Y nada de guarnición, estamos hablando de un buen locro de papas. Sí, un buen locro de papas. Claro, que me encanta. Como usted muy bien decía, ¿no? Antes, antiguamente, el locro de papas era nada más que una sopa con papas, agua, papas y sal. ¿Y ahora? Y hoy día ya se van estilizando. Claro, y además, el, el, como se llama, y ponerle el aguacate y otras cosas, sí. Es muy bonito, hoy en día en diferentes matrimonios, luego de la fiesta, al final del matrimonio. Como a las dos de la mañana. Como a las dos de la mañana, pues, ponerse, antes era el caldo de patas, ahora ya. El locro de papas. Han estilizado y se ponen el locro de papas, donde tienen chulpi, tostado. Quesito. Queso, chicharrón, ají, etcétera, ¿no? Fantástico. Realmente excelente. Y, por supuesto, en un plato fuerte, la papa es parte fundamental, incluso llegando a ser el género principal. El día sábado estuvieron en los alumnos haciendo una presentación de papas espectacular, donde casi no había carne, sino que era la papa el protagonista de todo el plato, donde la papa era actor principal y no era una guarnición. Nosotros, como andinos, alimentamos al mundo con la papa. Eso es cierto. Y da origen a cocinas gourmet o a cocinas que son del día a día en las casas. Usted, Alfredo, viene de Perú, que también es un país de la papa. Allí está el Centro Internacional de la Papa, en Lima. Y cuéntenos, le quiero hacer la misma pregunta, ¿qué es para usted la papa? Bueno, crecimos con papa. Somos paperos, ¿no? Incluso cuando uno está bien alimentado le dicen que bien papeado está. Y decimos, la gente a veces dice, vamos a la papa, hablando en el genérico de la comida. Vamos a comer, vamos a papear. Así es, ¿no? Entonces nosotros tenemos diferentes platos de entradas, platos fuertes, incluso hay uno que es la carapulcra, que se basa en la papa seca, en el chuño. Claro, que aquí no se la usa mucho, pero en Perú, mucho, ¿no? Que se cristaliza en la intemperie, en la nevada, ¿no? Entonces nosotros tenemos la mayoría de nuestros platos acompañados con papas, papa de la bancaína, la carapulcra. Hasta la famosa causa. La causa limeña, que tiene unas variedades ahora de rellenos impresionantes. Claro, fantásticos, pero la causa es una papa aplastada en el fondo, ¿no? Una papa aplastada que tiene un toquecito de ají y un toque de limón. Y usted le puede poner allí atún o le puede poner huevo, le puede poner muchísimas cosas, ¿no? Le puede poner cangrejo, le puede poner pulpo, le puede poner camarones, todas las cosas que a uno se le puedan ocurrir, incluso pollo, ¿no? Que es la más sencilla. La versatilidad de la papa es genial, ¿no? Incluso hay una que es más sencilla todavía, que es la causa rellena con aguacate, con huevito, cuando no hay un insulto. Otra cosa que ponerle. Hay una cosa que yo siempre digo, que en el Perú todos, ya sea hablando de la arquitectura, el obrero de construcción, el maestro mayor, el ingeniero, el financiero, el dueño de casa, el gerente del banco, todos comen comida criolla en sus casas. Y es una satisfacción para nosotros recibir un invitado e invitarle nuestra comida típica. Y el posicionamiento de la comida peruana ha sido fantástico. Creo que Gastón Acuri y otros chefs han hecho muchísimo por jerarquizar a la cocina. Pero creo, Dimitri, que también nosotros estamos haciendo esa jerarquización, porque hablamos ya con mucho orgullo de la cocina ecuatoriana. Acabamos de pasar el mesave y tantas otras cosas que en Guayaquil, en otros países. Se anda descubriendo las huecas, esos espacitos donde se consigue la mejor comida. Por supuesto, la importancia que nosotros le damos como academia. Por eso tienen ustedes una carrera, ¿no? A la parte investigativa formal de lo que es la cocina ecuatoriana. Lastimosamente, vestigios bibliográficos, escritos tales, formales, no existen en demasía. No hay mucha investigación. Pero hay la tradición oral. Pero hay la tradición oral y eso es lo que hemos ido recuperando. Vamos a trabajar yo cuando vamos a diferentes lugares. Me pego más a las señoras de mayor edad y termino conversando y sacando muchísimas recetas y muchísima información que para nosotros es valiosísima. Incluso se hablaba antiguamente de las medidas, ¿no? Las famosas manitos de... Un puñadito. Un puñado. Una pizca. Un puñado y el suyo. O sea, realmente no había unas recetas. Y claro, en la cocina ecuatoriana también nadie tiene la verdad absoluta. Como hablábamos de los locros, tuvimos el gusto de compartir en otro proyecto... En otra set. Un locro que estuvo muy bueno. Dicho sea de paso, yo lo probé. Y su solvencia, puedo decir que usted es una buena cocinera. Oiga, espero que mi familia oiga. Espero que mi familia oiga. Y esto lo está diciendo un chef. Yo lo probé, yo lo probé. Claro, yo estoy haciendo un botepillo ahí con las variaciones y las cosas. Pero bueno, imagínese que usted está aquí preparando una comida. ¿Qué variación le haría al locro o cuál es la que más le gusta? Y yo tengo en mi mente una que me encanta, ya se la voy a contar. Pero cuéntenos su favorito. ¿Cómo es su locro más importante? En general, creo que los seres humanos somos bastante de mucho sentimentalismo. Y la cocina tiene mucho que ver con... Con la mamá y la abuela. Claro. O la persona que cocinaba. La persona que cocinaba. Definitivamente la parte arraigada de afectividad que tiene un plato. También tiene que ver con la afinidad de la persona. O sea, por más buen cocinero que sea, si está de mal carácter o está de mal género... No le sale bien. No le va a salir bien. Es cierto, ¿no? El humor. Es importante que nosotros en el umbral de la puerta dejamos todo lo bueno, lo malo. Y más bien meter todo el amor posible y la pasión que nos... ¿Cuál es su locro favorito? A mí me gusta mucho el locro de paico que hacía mi abuela. ¿Cómo es el paico? El paico es una hierba que en México le llaman epazote y en Perú se llama... ¿Cómo se llama? Huacatay. Huacatay. Y de verdad que tiene un aroma increíble. Fuerte. Es parecido. Delicioso. El huacatay más es el chinzo. El chinzo. Ese es algo que realmente a mí me encanta poner. Qué interesante. Tiene un sabor increíble y además tiene una cantidad de proteínas. Al ser verde tiene mucha proteína. Entonces, Alfredo, usted que nos dice en relación a esto de un locro que a usted le recuerde la familia. No, locros no hacen en el Perú, ¿verdad? En el Perú hacemos ajiacos. Ajiacos, ¿no? Ajiacos, pero no los hacemos como los hacen en Colombia, que es como una sopa. Sí, sí. Sino es un guiso. Es un guiso donde tiene zapallo mezclado con papa. Y nosotros, una de las cosas que disfrutamos es, basándonos también en lo sentimental, es nuestra historia, nuestras raíces. Esa es un poquito la esencia de nuestra cocina. Cuando usted piensa en su comida, la que comía en la casa, de su abuela, de su madre, ¿qué platos, aun cuando no tuvieran papas, qué platos son los que le vienen a la mente? Un picante camarones, un chupe camarones, los mariscos. Tenemos una ventaja, ¿no? O sea, yo soy mono peruano. O sea, soy costeño, ¿no? Soy limeño. Entonces, tenemos el mar al lado. Entonces, los cadamares, el culpo, los choritos. Choritos. ¿No? Y los choritos a la chalaca no son unos choritos así, no son buenos. Ya nos está dando hambre solo a pensar en eso. Las conchitas a la parmesana. Entonces, en realidad, nuestro complemento siempre ha sido la papa. El arroz también forma parte de nuestra dieta. Los mariscos han formado parte integral dentro de nuestra gastronomía. Los pescados. Tenemos una gran variedad de pescados. Comer hueveras fritas. Comer erizo. Aquí uno dice erizos. Y la gente se eriza, ¿sí? Sí, ¿no? Y el erizo tiene que ser fresquecito porque si no también uno se puede... Intoxicar. Pero el erizo tiene concentrado el sabor del mar. El yodo. El yodo. Fantástico. ¿No? El pulpo. Un pulpo de la oliva. Obviamente, los elementos... Un arroz negro, ¿no? Con toda la tinta del calamar. Y esos levantamuertos que hay, ¿no? De mezcla de una gran cantidad de mariscos después de las celebraciones. Pero siempre la papa tiene un elemento complementario. Fundamental, ¿no? Ahora, la cantidad de papa que se consume en el Perú es fuertísima, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se consumen 80 kilos por persona. Por persona, sí. Eso marca una diferencia y ahí es donde tenemos que trabajar acá en el... Para que la gente coma más papa. Porque aquí consumen entre 20 y 22 kilos por habitante. Y es un elemento tan rico, tan nutritivo. Maravilloso. Y que no engorda. Esto es algo que tenemos que conversar. Porque la verdad es que la papa tan calumniada, la pobre, ¿no? Que pensamos que la papa cría panza, que la papa no está engordando. Pero antes de ir a eso, yo quería preguntarle. ¿Y usted qué ha aprendido aquí en el Ecuador en cuanto a cocina? ¿Ya lleva cuántos años? Llevo 27 años. Algo habrá aprendido aparte de enseñar, ¿no? Claro. Yo lo primero que aprendí fue hacer parrilla. Yo en Lima tenía un restaurante, pero teníamos comida más gourmet, ¿no? Y aquí se dedicó a hacer parrillada. Y aquí vine a ayudar a mi suegro, que era fundador de Parrilladas Columbus. Y lo primero que tuve que hacer es aprender de los que sabían. Claro. Estar al lado de la... Después, como hacíamos chorizos, morcillas, me fui a estudiar a la Universidad de Ambato para hacer buenos chorizos, buenas morcillas. De buena calidad. Hamburguesas de calidad. Y poco a poco he ido estudiando. A la edad que tengo he seguido estudiando. Y hace un año terminé un curso de cocina profesional en la Universidad Camilo José Cela online. Pero teníamos que hacer las tareas. Y las tareas que hacíamos... Ellos nos sugerían unas recetas españolas. Y yo las transformaba en recetas americanas. Basándonos en la riqueza de productos que tenemos nosotros acá. Que nosotros tenemos una diversidad fantástica. ¿Qué sería España si no hubiera llegado la papa? No tendría ni tortilla, claro. Y las papas francesas. Sí, ni las chips. Bueno, en fin, tanta cosa que... Lógica y Holanda morirían. Morirían, sí. Bueno, ayudó a alimentar a Europa la papa. Porque estaban en hambruna cuando llegaron. Y en China donde más se produce papa actualmente. Y el vodka ruso, ¿no? O polaco. Comentábamos el otro día con Dimitri de que en Polonia el vodka y el consumo de papa se deriva del consumo del vodka. Del vodka, obviamente. Es cierto, oiga, hay una buena parrilla. No se comprende si no hay una papa al lado. ¿No es cierto? Es un ingrediente fundamental. Hay una cosa que es, claro, uno la puede pedir frita, la puede pedir cocida o la puede pedir como puré. Incluso si está enfermo. Claro. Incluso si está enfermo un purécito es bueno, ¿no? Y yo hice unas experiencias con las papas nativas. Hay unas papas de corazón rojo, de corazón negro. Morado. No. Entonces uno hace unas papas fritas chips que la gente creía que era camote. Y en otros casos hacía unos purés que la gente no creía que era un puré de papa que estaba dañado. Y lo más significativo y preocupante cuando uno desconoce un producto y ve las papas negras, las papas rojas, dice, están dañadas. Y ahí la gente tiene que aprender. Falta de conocimiento. Para terminar, Dimitri, el tema académico. ¿Cómo siente usted la relación en la academia? Porque usted es decano de una facultad, de una escuela. ¿Cómo siente el acercamiento de los jóvenes a los temas de la cocina y de la utilización de los productos ecuatorianos? Bueno, los jóvenes cada vez más están interesados con nuestros propios productos. Sin embargo, en el día a día los jóvenes se han convertido un poco más en italianos, creo yo, porque comen mucha pasta. Mucha pasta. Y ya el arrocito que comíamos los más viejitos o peor todavía la papa que comen los de 30 años hacia abajo, ha ido desapareciendo y se está poblando de pasta. O sea que la gente hay que enseñarle a comer. A retomar. A retomar, claro, de lo nuestro. Estaba viendo un dato muy interesante que en el Ecuador consumimos nada más que 22 kilos al año por persona. Mucho menos que a lo mejor los franceses o los italianos, ¿no? Por supuesto. O los españoles. O los mismos americanos. Sí. Norteamericanos, quiero decir, estadounidenses, donde ellos consumen papa, pero muy... Hablando un poco, haciendo rapidito referencia, un plato que no podemos dejar de mencionar nosotros son los ya pingachos, ¿no? O sea, algo que... Nuestras tortillitas de papa, que son la delicia. Estas tortillas de papa que le gustan a todos. Bueno, a mí me encanta el timbusca locro porque le dejé con las ganas de saber qué locro me encanta. A mí ese que... Sí, bien cuencano, delicioso, ¿no? Pero las tortillitas, ¿sí? En cuenca, al timbusca le ponen mote. A veces, ¿no? Sí, pero aquí se pone coles, carne... Y manu. Sí, dependiendo, dependiendo de la familia. Entonces... Sí, y mote. Por eso es que hay tantas variedades y formas de preparar que es muy difícil decir una sola receta. Hay que incentivar el consumo de la papa. Aquí nos han dejado con esa inquietud. Dicen que no engorda, pues ya conversaremos sobre eso en algún momento. Si la ponemos muy frita con mucho aceite, por supuesto va a engordar. Pero la papa en sí tiene muchas propiedades y es parte de nuestra cultura. Gracias a Alfredo, a Dimitri, que nos han ilustrado y nos han hecho tener un hambre enorme. Así es que de aquí a una buena mesa. Regresamos luego de una pausa.